Yo creo en la Asamblea Constituyente y me encantaría hacer un paréntesis muy de fondo con lo que ha dicho Camilo Escalón y lo que han dicho el Mercurio o sus voceros a través de sus editoriales. Cuando uno dice que no a la Asamblea Constituyente le está diciendo a los chilenos, los infantilizan. Cuando tú dices a la Asamblea Constituyente, el fumaropio le está diciendo a los chilenos, los desprecio. Le está diciendo a los chilenos no son maduros, no se le apoyen con la Constituyente. Los chilenos son súper sensatos. El plebiscito del 88 fue un acto de sensatez. Cada elección ha sido un acto de sensatez. Yo podría estar en desacuerdo aunque haya sido electo de Piñera. Pero es un acto democrático, se hizo en paz, sin las armas. Y hoy que el cumpleaños de mi papá, que fue un revolucionario, recordar que yo creo en la democracia, tal como respeto el camino que mi papá recorrió y lo admiro lo que él hizo. Pero no es el camino que recorro hoy día. Y lo que le quiero decir a los chilenos es que hay que avanzar por esa vía. Pero lo que sería insensato es hacer lo que hace Escalona y los voceros de la derecha. Decir que la Asamblea Constituyente es demagogia e infantilizar a los chilenos, es tratarlos de inmaduro. La Asamblea Constituyente, claro que es difícil. Pero ¿cómo hacer razonable renunciar a algo porque es difícil? Ah, porque es casi imposible, no hablemos de eso. Todo lo contrario. Veremos cómo. Primero fijemos posiciones. ¿Es difícil educación pública gratuita? Es difícil. ¿Va a ser difícil ganar la elección? Va a ser difícil. Quienes quieren que las cosas sean fáciles, tienen toda la razón. Vayanse a los negocios, váyanse a otra parte. Lo cierto es que la política es extremadamente compleja. Muchas gracias.